A pesar de que una mujer denunció ante la Fiscalía a su esposo por agresión física, un juez de la República lo dejó en libertad y hoy ella no ha podido regresar a su casa, no cuenta con protección del Estado y lo peor es que teme por su propia vida. Alejandra Ospina, ¿dónde ocurrió esto? ¿Y qué dice ella? Usted ha hablado con ella. El hecho ocurrió en el barrio Terrón, Colorado, el pasado lunes. Sin embargo, el mismo martes el hombre ya estaba libre. Es por eso que esta mujer asegura sentirse desprotegida por el Estado, porque aunque fue un juez de la República el que le dio la libertad al agresor, pues la Fiscalía había solicitado era una detención domiciliaria, o sea que ella debía seguir viviendo con su victimario. Ahora espera que después de ser pública esta denuncia, las autoridades tomen verdaderas medidas. En medio de una acalorada discusión, Tarín Brigitte Valencia fue golpeada por su pareja sentimental, con quien llevaba tres años de convivencia. Y no pensó en darme en otro lado, él me dio de una en la cara con el puño cerrado. En ese momento yo caigo privada. Tarín fue auxiliada por su hija de tan solo 11 años, quien fue testigo de la agresión. Luego llegó la policía y el hombre fue capturado. Al otro día, al mediodía, él sale libre. El juez dice que no es ningún peligro para mí. Me dieron un papel que yo tenía que presentar a la comisaría para que la policía estuviera pendiente. Y entonces el policía me dijo, este es el número de la estación de policía, si él se te acerca nos llamas. Eso es todo. Cuando él me mate, ¿cómo lo voy a llamar? Hoy, totalmente desprotegida, hace público su testimonio para llamar la atención de las autoridades. No tenía ninguna medida de protección. Y pues teniendo en cuenta todo lo que se ha presentado en el departamento, pues teníamos que garantizar que por lo menos tuviera una medida de protección y que se le brindara todo el acompañamiento. La Fiscalía aseguró que pidió medida de aseguramiento privativa de libertad en el lugar de residencia del agresor. El juez fue el que le dio libertad al señor implicado, pero nosotros vamos a seguir en la ruta de acompañamiento a la víctima para garantizar sus derechos y sobre todo para que no se repita la situación con ella. Tarín solo espera que la justicia actúe y que su caso no se convierta en un dígito más en la cifra de feminicidios en Colombia. En lo que va corrido de este año, ya son nueve los feminicidios registrados aquí en el Valle del Cauco y tan solo en Cali. Asciende a 700 el número de denuncia por violencia de género. Información desde Cali. Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol. El Minutos al Regreso, Noticias Caracol, espere. Les contaremos los hallazgos de la auditoría a uno de los peores actos de corrupción en el país, el manejo del PAI, el plan de alimentación escolar. Además, habrá castigos para los hijos que abandonen o maltraten a sus padres o abuelos. Les explicaremos lo que dice la auditoría.